Puntos Cardinales es credibilidad. Por ejemplo, con el proceso de paz, torpedeando una iniciativa que finalmente los colombianos decidieron apoyar. Puntos Cardinales es profundidad. El ministro se ha denunciado que existe algún negocio por parte de algunos laboratorios con este tema de las enfermedades raras. Puntos Cardinales es reportería. El proceso que ha llevado María del Socorro por casi un año está a la espera de sentencia. Puntos Cardinales es un formato diferente. El programa de investigación en donde su inconformidad es nuestro punto de partida. Desde el martes 28 de julio a las 9 de la noche. Por Día TV, más para todos.